Amigos de Locos por el Claudio, estamos en la ciudad de Uruguapan, Michoacán. Venimos a cubrir un evento y nos encontramos aquí a nuestro amigo Chepe Audio Man, realizando la grabación de un cabalier. Vamos a grabar cómo genera su contenido nuestro amigo Chepe Audio Man. Mi nombre es Rosqued Fernández, igual envío a toda la República Mexicana donde no haya distribuidor. Y pues después del comercialotote que nos echamos, vamos a grabar su autodemo, que la verdad, audio lovers, es un auto que no es muy común verlo, pero a la vez tiene un equipo bastante pasado de lanza, que le pedí la oportunidad de poderlo grabar para llevarlo a todos ustedes. Ya saben que nosotros buscamos el auto que no es tan común, y pues bueno, hace muchísimos años estuvo mucho, muy de moda el automóvil familiar cabalier, aunque este es de dos puertas. Vamos a conocerlo. Ya. Vamos. Ya, vamos. Vamos, vamos. Modelo 99. Modelo 99, color azul eléctrico, que tiene pues trabajo por todos lados, audio lovers. Trae sus facias, unicumiditas, trae sus linis. Obviamente esta no es la facia de un cabalier normal, lo hace ver súper más deportivo. También trae por aquí sus faros con linis y ojos de ángel. Y pues este, este auto es demo de las marcas que me vende. Y pues quiero que chequen también, le cambió los espejos. Aquí está ahí este cuatito de cortesía. Y aquí, bueno, así es como se ve generalmente por fuera. También tiene aquí su calquita. Warning extreme bass. Porque si suena muy pasado de lanza, audio lovers. Y pues también aquí tenemos de visita a nuestro amigo. Estamos como Spiderman. Spiderman, tú. Que es el, la mente creativa de Locos por el Car Audio y Car Culture también. Son canales hermanos. Y pues bueno, estamos hablando de lo mismo y venimos a generar material para todos ustedes. Y pues vamos a preguntarle, Rosken, cuéntanos un poquito de tu sistema de audio. Bueno, en el sistema de audio principal tengo lo que es, este, el auto estéreo es un Alpine 572BT. Alpine 172BT. Está por aquí. Y en la parte de abajo se encuentra lo que es el, el audio control Indash Epic 160. Para los que no lo conocen audio lovers, este es un restaurador de bajo. Que trae un medidor de SPL también. Que trae medidor de voltaje. Y pues bueno, es otra, es otra presentación de, de la marca de audio control. Obviamente es el original como ustedes saben. Así brevemente vemos que también trae una alarma Viper también ahí. Con su controlito. Y pues él aquí adentro trae temática de rombos. Por todos lados trae, trae tapicería de rombo con negro, con hilo rojo. Y pues ya pasando al trabajo de fabricación. Tenemos unas puertas increíbles también aquí. Que son, son Hertz de 10 pulgadas. El modelo es 250.1. Con un par de Twitter ST44. Pues eso es por puerta. Por puerta trae una integración de acrílico. De acrílico con iluminación. Obviamente aquí con su, con su loguito de su, de su negocio. Super chido. Es del taller. Ah, del taller. Sí. Es que él también tiene taller Audio Lovers. Si tienes también algún carrito por aquí que necesitas que te apoyen con la instalación. Él es el indicado. Taller y ventadero. De equipo de audio. Y vamos a pasar en la parte de acá atrás también. Obviamente también tiene un trabajo muy chido de fabricación. Tiene unos buffers de la marca Wolfram. ¿Loscan de dónde son estos buffers? Son americanos. Son americanos. ¿Qué potencia tienen estos? Manejan una potencia de 1250 watts RMS. Doble bobina de 4 ohms. Bobina de 3 pulgadas. Black coil. Y son de 10 pulgadas. Son de 10 pulgadas. Lo que quiere decir que lo estás trabajando a 1 ohm. ¿Con qué amplificador mueves tú? Con un amplificador brasileño marca Pavoros. 3500.1. 3500.1. También por aquí tenemos un set de medios también de Open Show. De 8 y de 6 y media. ¿Verdad? Así es. Trae trabajo de acrílico. Iluminación. Iluminación. Y como pueden ver audio lovers muy bien integrado. Muy bien trabajado. Aquí es muy raro ver una quejuela así tan bien terminada. Bueno vamos a ver sus aparatos como están. Y pues ya pasando a la parte interna del auto. Nuestro amigo eliminó el asiento trasero para poder hacer un pequeño display. Bueno ni tan pequeño ya. Más bien bastante grandecito. Donde están pues todos sus trabajos. Todos sus aparatos perdón. Y aquí pues está el amplificador Power. Es el 3500. Un amplificador increíble. Trae sus dos compresores. Porque trae sistema de aire. Trae sus bolsitas. Ahí podemos ver tres amplificadores. Son Magus. Trae también un DSP Helix. Y este es el port de la caja. Ahí lo ves como conecta con la cabina. Aquí trae un loguito iluminado. Y pues como puedes ver todo está súper súper bien integrado. Pero déjenme decirle a los lovers que lo más importante que quiero destacar de este automóvil es que él como entiende muy bien de que es de lo que se trata cuando tienes que armar un equipo grande de audio. Lo más espectacular está abajo del cofre. Y ya se los vamos a ver. Wow y aquí aparece lo más estelar. Lo que más me ha gustado de este auto. Obviamente todo el trabajo. Pero chequen Audio Lovers. Este es un alternador súper especial. No es cualquier tipo de alternador. Cuéntanos un poquito sobre este alternador. Este alternador es de 320 amperes. Decidí adaptarlo por la cuestión de que soy un poco estricto en la cuestión del sistema eléctrico. No quiero falles de que se me corte. El carro lo puedo trabajar apagado sin ningún problema. Y no tengo problemas de que se corte la voz o el bajo o nada. La pila me la carga completamente sin problema. Yo opté por la amarilla que es la de gel. Yo en lo personal tengo buena experiencia con ella. He tratado las AGM pero a mí me gusta más este tipo de batería. No tengo una explicación simplemente me gustan a mí. Estético y pues no he tenido malas experiencias con ellas. Así que solo una batería es suficiente para mantener el sistema eléctrico de este coche. De este coche. Y obviamente este alternador es un alternador norteamericano. No es el alternador de ningún coche. Lo plantean así. Es una marca americana ¿verdad? Es americana al parecer. Desconozco muy bien. Pero me parece que es americana para que es autoteche. Autoteche. O sea, si ustedes quieren más o menos buscarlo. No va igual. Si quieres hacer algo así. Échale un mensajito a mi amigo para que te oriente a donde puedes encontrarlo. Y obviamente. Lo que siempre les he dicho a Audiolovers. La fabricación del BigTree. El cable principal que viene desde el alternador. Aquí lo tienen en tildes de pinta roja que llega aquí. Y aquí va hacia adentro de los amplificadores. Pero también tiene el cable que va a la carrocería. Y el otro que va hacia el motor. Acuérdense. Esos tres cables son súper importantes. Al momento de hacer una instalación. Y pues bueno, vamos a pedirle que por favor nos enseñe, nos presuma como suena este increíble. Claro que sí. Pues amigos, vamos a terminar este video con un demo que va a ser Rosken de su cabalier 1999. Quisimos hacer algo diferente. Nos encontramos aquí a HP Audio Max. Quisimos hacer algo diferente para ustedes. Mostrarles cómo él genera su contenido. En este caso, la sesión de un cabalier que es de aquí de la ciudad de Uruapan. Y los dejamos con el demo. Ya saben, déjenos sus comentarios. Qué les pareció lo diferente que hicimos en esta ocasión. Grabando a nuestro amigo Chepe Audio Man. Este cabalier de Rosken, muchas felicidades. Tienes un coche increíble, amigo. Gracias y gracias por... Cuéntese comentario. Y pues bueno, este auto próximamente lo van a ver en algunas carpas de participación de autosonidos. Así es que si por ahí lo ven, acérquense a Rosken y díganle que ya conocían su carro aquí por medio del video. Próximamente, este coche, tengo entendido, lo van a llevar al evento de Cajoma. Te recuerdo, 15 y 16 de julio para que te des una vueltita. Y bueno, y ahí puedas escucharlo también. ¿Algo más que quieras comentarnos, amigo? No, pues ahora sí que todo bien, todo bien. Chepe, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a ver el coche. Y pues nos vemos en la tarde-noche a la siguiente sorpresa. A la siguiente sorpresa que va a haber. Bueno, y pues también darle las gracias a mi buen amigo Israel que acá anda, tras de cámaras, para que vayan a ver. Él está grabando precisamente un video de cómo nosotros grabamos, para que vayan y también se den una vueltita por su tenero. Yo soy Chepe Audio Man, los espero el próximo fin de semana para seguir hablando de Car Audio. Hasta luego. ¡Gracias!